Vamos a dedicar un breve espacio al profesor Eric Tremolada y yo a hablar de un capítulo que tenéis en el libro que está trabajado a seis manos, el profesor E. Wilfredo Robayo, el profesor Eric Tremolada y yo mismo y que tiene una historia que además parte aquí, en este departamento. Yo defendí en el Congreso, el tercer Congreso sobre Dirección de la Naturaleza, defendí una serie de circunstancias muy particulares respecto a por qué entendía que el derecho internacional había fracasado a la hora de plantear una visión ecocéntrica y la protección de lo que llamamos las grandes reacciones ecológicas, con dos pequeños ejemplos, que era el ejemplo mediterráneo y el ejemplo amazónico. Ese artículo les gustó mucho a los compañeros del esternado y trabajamos juntos en una ampliación y una recomposición para hablar de una propuesta transnacional de protección de la Amazonía. Entonces, yo voy a hablar cinco minutos sobre los ejes básicos de la parte, digamos, teórica y el profesor Tremolada hablará sobre la propuesta de protección tal y como la hemos planteado Wilfredo, Eric y yo. Sabéis que, desde el punto de vista de las racionalidades ecológicas, la construcción de los estados modernos no ha servido para la protección de esas grandes regiones ecológicas. Denominamos grandes regiones ecológicas a unas delimitaciones geográficas en las cuales existen unas singularidades, ¿no? En la composición del suelo, en las horas de luz, en la lluvia que cae cada año, en la fauna que se incorpora. ¿Y qué ocurre? Que una gran parte de estas regiones ecológicas están repartidas entre estados y claro, cada uno de estos estados cuenta con su propia racionalidad que, digamos, rompe ese desbordamiento que necesitaría la región ecológica. Por tanto, no se puede plantear la protección de las grandes regiones ecológicas desde la racionalidad estatal. Es incompatible. Los estados buscan sus propios aprovechamientos, plantean su propia necesidad de consolidar sus fronteras, lo que Bauman llama la obsesión por las fronteras, ¿no? Quiere, por encima de cualquier cosa, decir que el islote más perdido ya es mío y está en mi mapa, o se reparten lugares inhóspitos o lugares donde nunca, prácticamente nunca ha pisado un ser humano, pero da igual, lo importante es que en el mapa está dibujada la frontera del estado, esa obsesión por las fronteras, mientras que los grandes espacios ecológicos tienen otro tipo de racionalidades, ¿no? Que no pueden ser limitados por donde se coloca un control de inmigración o un control de aduanas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, se plantea que la racionalidad estatal no es compatible con la protección de los grandes espacios geográficos por la razón que os he comentado. Pero es que, además de eso, el derecho internacional del medio ambiente también ha fallado a la hora de plantear soluciones para esa protección de las grandes regiones ecológicas, porque el derecho internacional del medio ambiente responde a racionalidades estatales, es derecho internacional. Sabéis que el derecho internacional del medio ambiente es una rama muy joven del derecho internacional, nace en la Conferencia de Estocolmo de 1972, y a partir de ahí intenta construir una forma de reunión de decisiones por parte de los estados, pero ni siquiera Naciones Unidas ha sido capaz de construir una organización internacional del medio ambiente. O sea, que hoy en día el medio ambiente es un programa de Naciones Unidas. No es como la OIT o como la FAO, no, 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 es un programa de Naciones Unidas. Entonces, no hay desde el derecho internacional recursos, mecanismos colocados encima de la mesa para poder plantear la protección de las grandes áreas ecológicas. Y ese fracaso del derecho internacional, pues lo vemos ahora. Es decir, seguramente si durante los últimos 40 años se hubieran tomado medidas que no operaran en el marco de la relacionidad estatal o del derecho internacional, sino que operaran en el marco de realidades ecológicas existentes, pues la cosa hubiera funcionado de otra manera. Por lo tanto, lo que propusimos en su momento es que la protección de las grandes áreas ecológicas, de las grandes regiones ecológicas, tendría que desbordar el derecho internacional, tendría que desbordar la racionalidad estatal y tendría que avanzar hacia mecanismos de integración exclusivos sobre la protección ecológica. Es decir, lo que estamos planteando es que tendría que haber procesos de integración exclusivamente ecológicos para las grandes áreas ecológicas y que eliminaran o limitaran al máximo las competencias estatales respecto al medio ambiente para que se incorporaran dentro de ese tipo de protección transnacional ecológica. Y aquí es donde, aplicando este tipo de planteamientos, hemos propuesto una protección transnacional ecológica, particularmente para la Amazonía. Gracias Rubén. Exactamente. La idea es que la Amazonía pueda convertirse en un medio de integración a través de una propuesta de región ecológica. O sea, cómo tratar como región desde una perspectiva transfronteriza al Amazonía. Y, claro, esto nos llevaría a algo que bien anotaba Rubén y es casi que terminaría siendo una paradoja, porque la respuesta sería la que ha venido dando el derecho internacional del medio ambiente, que no ha sido otra cosa que tratar de sacar normas hard o normas soft del derecho internacional para cosas puntuales, pero desde una perspectiva absolutamente estatal. Y esto desde la perspectiva absolutamente estatal, pues implica que es difícil crear estándares comunes de medición, de monitoreo, de evaluación. Cada uno va a tratar de mirar sus intereses de acuerdo a esto. Y, evidentemente, en una región como la Amazonía, que implica ocho estados, por cierto, cuatro estados de la comunidad andina, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, y cuatro estados que no son de la comunidad andina, uno que lo fue Venezuela, Brasil, que evidentemente es el que tiene la mayor porción de la Amazonía, Surinam y Guyana, completan los cuatro. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta? Fundamentalmente es tratar de hacer un acuerdo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hace un rato, en alguna de las intervenciones de Eduardo, mencionaba esa latencia existencial que tiene la comunidad andina sin un norte claro. Pues la idea es darle un norte claro a la comunidad andina. La comunidad, los cuatro países andinos, por supuesto Venezuela, Brasil, y los otros dos que mencioné, que de alguna manera todos tienen la vocación amazónica, pues tienen mandatos en términos de la protección, la conservación y la sostenibilidad de la Amazonía. Sin embargo, todos los esfuerzos son nacionales, absolutamente insuficientes, y no hay un mecanismo a nivel internacional. Para que se hagan una idea, existe un tratado de cooperación amazónico, suscrito en el año 78, 1978, entre estos ocho estados, los cuatro andinos, Brasil, Venezuela, Guyana y Surinamia. Estos ocho estados se demoraron 20 años en formalizar el tratado constitutivo amazónico en organización internacional. Hoy se conoce como la JOTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazón. Y esto tiene unas reuniones periódicas con lo que muchos relacionistas internacionales llaman, con la intención de lo que muchos internacionalistas llaman el Green Wash, es decir, lavar la cara verde para tratar de decir que estamos haciendo cosas, y normalmente no hay medidas reales en estos términos. De hecho, una cosa curiosísima, la última reunión fue a comienzos del año pasado, en Belén, Brasil, liderada por Lula, por Petro, fueron todos los presidentes, y pasó una cosa curiosísima, países, todos con vocación amazónica, no pudieron ni siquiera ponerse de acuerdo frente a la cala de las EMPOS. Posiciones de Brasil totalmente contrarias a las de, por supuesto, este era el Brasil de Lula, contrario a lo que venía haciendo el Brasil de Bolsonaro, pero la Bolivia de Arce, por ejemplo, defendiendo la cala. Una cosa absurda. Y todos, además, había una serie de esperanzas alrededor de todo esto, de esta reunión, porque estábamos en medio de lo que muchos han denominado la nueva ola rosa latinoamericana, y entonces habría afinidad ideológica para avanzar, pues no, porque la reacción es absolutamente nacional. O sea, solo prima el interés nacional de acuerdo a esto. Hay una razón fundamental, y es que, primero, aunque en el mundo, y por supuesto los andinos y los amazónicos en general, los ocho países amazónicos, no tienen, digamos, no lo tienen claro, y es que el origen del problema del cambio climático es antropogénico. O sea, somos nosotros los culpables de tal... Pero es una cosa curiosísima. Uno lo dice y parece que todo el mundo mira como para otro lado, como si esto no fuera así. Y desde esa perspectiva, pues la idea es que esta región, que ocupa, ojo, lo que voy a mencionar, 7.8 millones de kilómetros cuadrados, es la Amazonía, es el pulmón del mundo, que ocupa el territorio, o gran parte del territorio de estos ocho estados que hemos mencionado, no tiene una agenda. Y una agenda que trascienda las fronteras para su conservación, y cada estado hace esfuerzos aleatorios, y cada esfuerzo absolutamente individuales. Y ahí es donde surge la propuesta. Y la propuesta es una propuesta relativamente práctica, en el sentido de que, por supuesto, se necesitan consensos políticos, pero se puede utilizar dos cosas. Dos mecanismos que ya existen, y que de alguna manera podría darles norte a los dos mecanismos, y darle un respiro, en ese sentido, un nuevo respiro, un nuevo aire, a estos procesos que de alguna manera son de integración. Pues, evidentemente, el andino de integración integral, y en el caso del amazónico, pues, para temas amazónicos. ¿En qué consiste la propuesta? La idea es crear un mecanismo regional de protección ecológica con un modelo de gobernanza ambiental distinto, su géneris. Su géneris incluso para el derecho internacional. Y la idea es utilizar los órganos de la comunidad andina, la comunidad andina tiene dos órganos decisorios, en este tipo de temas, el llamado a tomar decisiones vinculantes al nivel de los reglamentos europeos, es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, donde lo único que tendría que hacer es desarrollar el artículo 3 del Acuerdo de Cartagena, donde hay un mandato clarísimo en la conservación de los recursos naturales y su sostenibilidad en el tiempo. Y, dentro de esa perspectiva, tomar una serie de decisiones y líneas de actuación, donde la idea, a modo de algo parecido a lo que en la Unión Europea llamamos cooperación reforzada, los otros cuatro países, los que están en la OTCA, se vayan sumando, por ahora, desde una perspectiva evidentemente unilateral, se vayan sumando a esos compromisos. ¿Qué ventaja nos da eso? Primero, repito, quitamos esa especie de latencia no clara, de sobrevivencia que tiene la comunidad andina frente a la falta de una agenda, se le pone un objetivo común, un objetivo en el que todos deberían estar claros. Los países amazónicos de la OTCA se van sumando de acuerdo a esos lineamientos y todos los órdenes andinos, la propia secretaría, pues haría las veces de ser el órgano administrativo ejecutivo del programa, del proyecto, y de alguna manera esto nos permitiría tener decisiones vinculantes en el marco del CAMRE y vinculantes en el marco de la OTCA para los que asuman el compromiso de forma unilateral. Si se dan cuenta, no hay que hacer ninguna transformación desde la perspectiva del derecho internacional y los derechos estatales, de alguna manera, podrían caminar en ese sentido dentro de unos objetivos que todos manifestan, que todos están de acuerdo, además con los ODS, todos están comprometidos dentro, por supuesto los ODS también son normativas, por cierto, eso es lo que no es derecho duro, y de alguna manera ahí vienen parte de los problemas. ¿Qué ventaja nos da esto? Ah, además, la OTCA, o sea la Organización del Tratado de Comuneración Amazónico, que no tiene desarrollos reales, más allá de lo que escasamente comenté, se aprovecharía de lo que sea un régimen común andino en temas ambientales, no es el mejor, pero es el más desarrollado a nivel latinoamericano. Tiene un régimen común a requisos genéticos, tiene una estrategia regional de biodiversidad, tiene un instrumento de indicadores de temas de armonización ambiental, tiene una estrategia andina de gestión del agua, para hacerla de manera integrada, y tiene una estrategia de gestión de riesgo, en casos de desastre. Además, una carta ambiental andina, desde el año 2017. Se dan cuenta, hay una serie, un bagaje, un acervo común, que de alguna manera podría ser el soporte de esta propuesta que nosotros estamos haciendo. Y, de alguna manera, todo esto nos permitiría ver, o ver funcionar, a la OTCA, en tiempo de la CAN, como si jugaran, a través de ese consejo andino, ministros de relaciones exteriores, de una forma ampliada, un consejo ampliado, a través de la integración de sus respectivos ministros, y, de alguna manera, podríamos, por supuesto, avanzar en ese sentido, dentro de lo que hemos denominado, el mecanismo regional para la protección ecológica. Cierro, digamos, todos los detalles de la construcción italiana, están en el artículo, y para ser rigurosos con el tiempo, no me extenderé. Pero cierro con lo siguiente. Este enfoque, es un enfoque evidentemente pragmático, ambicioso, de gobernanza ambiental, repito, sui generis, que aproveche instituciones existentes, que favorece la ampliación y la toma de decisiones, para que los países pasen o trasciendan al greenwashing, que es una cosa bien curiosa, y, de alguna manera, va a ir generando, que también, desde la perspectiva del derecho a la integración, sería una cosa, también sui generis y muy valiosa, un derecho vinculante, de modalidad híbrida, algo nos adelantó Eduardo, cuando hablaba del esquema híbrido. Así, estaríamos, sentando el primer hito, de una evolución, de la gobernancia ambiental, y la evolución, del derecho internacional, entre lo supranacional, y lo intergubernamental. Avances, que por supuesto, como todo, en integración andina, estarán sujetos, al excesivo presidencialismo, o cesarismo, que existe, en la región, y, que ha sido, tal vez, el principal obstáculo, para lo que Lola nos hablaba, del giro ecocéntrico. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias.